Vamos a ver los otros personajes que están por ahí, que seguramente los han escuchado. No sé si alguna vez han llegado a la historia de ahí. Señorita, señores, 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 señores. Tenemos una cuestión de que con la mano derecha, uno, el, a ver con los personajes, uno está cambiando. Y vosotros, ¿qué tenemos con esto? Este es nuestro amigo, Carate, quizá, que seguramente lo hubiera escuchado para que no haya en la película, que no haya en la película, que no haya en la película, que no haya en la película. No, no, no. Pero, pero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el de aboto que nos vemos en YouTube, estamos trabajando en YouTube, y no os dicen que en ese tipo de posiciones haya alguna rueda de preguntas, porque nosotros ponemos aquí, ya no somos un rollo de visitar, no dar, preguntarnos, Pero ustedes, a ver si tienen dudas en el comentario, si tienen dudas, así que hay que ser asentado yo también adelante. No tengo ningún problema con tratar en los votos de los que estaré aquí. Porque créanme, como la primera vez, que es un lugar, que es un paísaje, pero desafortunadamente es un buen desproclamado en Guadalacana y no sabía la suerte a estar contiendo que se parecen a la ley. Entonces, sí quería pasar a saludar a ustedes, que por ahí es un gran recortación por medio de defensa, ya que no me va a haber conocido en la zona de los presentadores, pero ya no me va a haber conocido en la zona de los presentadores, pero ya no me va a haber conocido en la zona de los que estuvieran aquí, para poder estar unos minutos, y sé que yo me lo voy a estar por aquí, allá abajo, para que ustedes tengan que ser. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Es único? ¿No las responde? ¡Mísame!